En su primera conferencia de prensa, las nuevas autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, SBS, ratificaron su compromiso con el fortalecimiento de la institución y el trabajo en favor de la niñez y adolescencia de Guatemala. Ayer la abogada Ana Patricia Contreras asumió como titular de la SBS, en tanto Carlos Francisco Molina tomó el cargo de subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y José Polanco como subsecretario de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia. Haremos un análisis general de los proyectos realizados. Nuestro compromiso es trabajar de forma transparente y apegados a la ley, dijo la nueva secretaria. Nuestro plan de trabajo como equipo se basa en dos ejes fundamentales, la transparencia y el interés superior del niño, del menor. Basados en esos dos ejes, nosotros vamos a tratar de crear, vamos a lograr crear aquellos programas que tanto presupuesto como viabilidad no lo permita. Definitivamente ya existen programas que han sido beneficiosos para la población de los niños, que es nuestro interés básico y principal, pero falta mucho por hacer. Y vamos a tratar de que haya una verdadera rehabilitación de estos jóvenes. Tenemos varias ideas de programas que vamos a hacer para reinsertarlos a la sociedad, pero los programas que actualmente existen ya son obsoletos. No le podemos enseñar a un joven a ser carpintero cuando allá en la calle no se va a vivir de carpintero en estos días. Entonces vamos a actualizar esos sistemas y vamos a poder trabajar de la mano con ustedes la población y transformar esta secretaría. Los funcionarios coincidieron que llegan con la visión de fortalecer las acciones de la institución que sobrepasan las adversidades que se han registrado anteriormente. La secretaria Contreras llega en sustitución de Heidi Estrada, quien estuvo en el puesto no menos de un mes. Para TSEA TV informó Noe Pérez.